Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Mientras que el resto de los mortales necesitan un gran equipo y hacer un gran juego para ganar la Champions, el Madrid le basta con un gran portero y dos jugadores, Benzema y Vinicius, para hacer historia y ganar la 14. Es lo que hay, el Madrid es así, hay que aceptarlo, pero toca trabajar y sobre todo reaccionar. Y nuestro presi Jean Laporta ya ha reaccionado. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva de las más importantes y muy cercana al club acaba de informar que Laporta va a anunciar el fichaje del mejor delantero del mundo. Robert Lewandowski esta próxima semana. Todo un día que el Bayern ya lo tiene hecho con Sadio Mané, que va a ser el sustituto del polaco y el club alemán va a aceptar finalmente la oferta del Barcelona, que son 35 millones por Robert Lewandowski. Sin lugar a dudas, es una pedazo de noticia que nos viene como anillo al dedo. Sobre todo, después de ver a nuestro eterno rival el Real Madrid perder al que es posiblemente ahora mismo el mejor jugador del mundo, Kylian Mbappé. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a volver más fuertes. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!